Vengo caminando por Praia do Futuro porque en realidad estamos pensando en conocer un lugar. Bienvenidos amigos, esto es Mauro del Destino desde el estado de Ceará en Brasil. Estamos en la ciudad de Fortaleza, te decía. Praia do Futuro en los lugares, o una de las playas más importantes de este punto. Y en realidad quería llegar acá, a Croco Beach. Uno de los balnearios que más reseñas tiene y la verdad que lo quería conocer. Así que bienvenidos, esto es Mauro del Destino en Croco Beach. ¿Cómo te va? Vos sabés que tenía entendido que Croco Beach era el balneario a visitar en la zona de Praia do Futuro, en Fortaleza. El lugar se encuentra a tan solo 15 minutos en bus desde la avenida Beiramar. La señalización para saber dónde bajar no es la mejor, pero reconozco que la hospitalidad de la gente al momento de consultarla es muy buena. Quiero destacar que el complejo, más allá de ser privado, tiene gran parte pública. ¿Qué quiero decir? Que entrás sin pagar y que podés utilizar gran parte de las instalaciones. Por ejemplo, los baños y las duchas, que destaco que tienen una excelente limpieza y que realmente es muy buena. Y podés utilizar, si querés, la parte pública, que no tenés ningún problema. El parador de por sí sí es muy grande y su gastronomía es abundante. ¿Podés utilizar las sombrillas y las reposeras? Claro que sí. O todos los lugares de sombra con mesa y sillas por solo la consumición que tengas en tu mesa. A ver, como sucede en casi todo Brasil, tenés un costo fijo de entre 40 o 50 reales para todo el día. Y ese costo lo pagás con las cosas que tomás o comes. A ver, ese costo no es por persona. Si no es por la mesa. Son 4 o 5, bueno, entre todos tienen que tratar de gastar entre 40 o 50 reales. Desde un gran estanque con peces, pasando por kioscos, lockers, atracciones para chicos. Y hasta After Beach, con música en vivo, es lo que te ofrece este lugar. El único sector que tiene un precio diferencial es la zona de la pileta, que cobran 40 reales por persona para usarla y te brindan una pulsera de acceso para todo el día. Praia do Futuro quizás sea la mejor playa de fortaleza. Sí, quizás sí. Pero atentos a un dato. Sumar. ¿Es cálido? Sí. ¿Es realmente muy fuerte? Sí. Mucha ola y mucho arrastre. Tener mucho cuidado. Y hay un detalle no menor. No hay guardavidas. Ni tampoco rescatistas. Por ende, si entras al mar y sabes nadar, anda con mucho cuidado. Y si no sabes nadar, no te metas muy profundo. Porque, entendé, sos el responsable de tu vida. Por último, no está en el video, pero lo recomiendo. Sobre uno de los costados, hay una línea de carpas que te ofrecen masajes. Oh, descontracturantes. Buenísimos. 100% recomendado. Sin dudas. Krokovich tiene todo lo que un turista playero necesita. Buena playa, buen servicio al alcance de su economía, rica gastronomía y muy buen ambiente. De volver a Fortaleza, iría nuevamente a Krokovich. Aclaro, no me paga Krokovich por esto. Es una recomendación de un turista que fue y pagó sus cositas. Yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino. Suscríbete, ahí, arriba a la derecha. Ahí tenés la carita. Dale ahí. Y entrá al canal, que hay muchos videos de muchos lugares. Para preguntas, en la caja, abajo. Y claro, nos vemos en el próximo video.